El tiempo cura las heridas, es cierto Porque todo un mal pasado lo olvidé Estoy sufriendo por tu ausencia, no niego Por mi culpa nos dejamos, bien lo sé Más yo pienso en ti al amanecer, mi castigo es no poderte ver Te juro si vuelves conmigo tú me encontrarás Tanto en mis ojos lo refleja Que mi corazón vacío se seca Digo al grito abierto tu nombre Para ver que así al fin regresas Porque pienso en ti cada amanecer, mi castigo es no poderte ver Te juro si vuelves conmigo tú me has de encontrar Con brazos abiertos, con una sonrisa Con abrazos y besos le doy la bienvenida a tu corazón Con brazos abiertos, una flor en mis manos Sin buscar los motivos, con brazos abiertos Tú me encontrarás 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 Canto en mis ojos lo refleja Que mi corazón vacío se seca Digo al grito abierto tu nombre para ver si así al fin regresa Porque pienso en ti cada amanecer, mi castigo es no poderte ver Te juro si vuelves conmigo tú me has de encontrar Con brazos abiertos, con una sonrisa, con abrazos y besos le doy la bienvenida a tu corazón Con brazos abiertos, una flor en mis manos, sin buscar los motivos Con brazos abiertos, tú me encontrarás Con brazos abiertos, con una sonrisa, con abrazos y besos le doy la bienvenida a tu corazón Con brazos abiertos, una flor en mis manos, sin buscar los motivos Con brazos abiertos, tú me encontrarás